... Habló hace pocos días de una entrevista, dijo unas cuantas cosas y hubo repercusiones increíbles. ¿Cómo está don Álvaro? Buenas noches, gracias por estar con nosotros, por concedernos estos minutos, porque queríamos realmente aprovechar la oportunidad de verlo, de saber que está aquí, de saber además que está pendiente de lo que está pasando con el país. Miriam y Bolivisión, muchas gracias por la invitación y a todas las personas que nos ven. A ver, pacifista, reconciliador, yo creo que usted, eso es lo que muchos están diciendo, ha parecido quien va a reconciliar a los que en este momento están agarrándose. No se olvide que nosotros hicimos la Asamblea Constituyente y en un tiempo así polarizado como el actual. ¿El más? El 2009, 8, y logramos unir a la sociedad durante una década. Es decir, tenemos experiencia en articular y lograr unir lo que parece antagónico. Yo sé que usted dijo que se iba a mantener al margen durante un tiempo, ahora está volviendo a salir a la palestra, a los medios de comunicación. ¿Por qué no antes, cuando se comenzó a hablar de la división que ya estaba apareciendo, que era evidente además en el MAS? Porque es bueno dejar al nuevo gobierno, nuestro gobierno, un tiempo para que se limente, aprenda, la conozca como nosotros. Nosotros aprendimos sobre la marcha y dije, les voy a dar dos años y después de dos años voy a comenzar a intervenir en lo que creo que es importante en beneficio de la población. ¿Usted ha estado en constante contacto con don Evo Morales? Estoy, a veces hablamos con el presidente Evo, pero ante todo estoy muy atento con la gente. Camino por los barrios, voy al campo, leo, me gusta ir al mercado para saber cómo piensan las personas. Entonces, tengo un panorama de lo que está pasando en Bolivia. ¿Y qué le dice la gente? ¿Qué le dijo de este problema, de esta división que se estaba mostrando? Una buena parte indiferente. Ya. El tema de políticos. Todavía no ha llegado esta división política a ser una división social. Y eso es bueno, pero no va, no hay que jugar con ello. Hay quienes dicen que el barco está haciendo agua. No, lo que pasa es que se ha adelantado mucho el debate electoral a sabiendas de que podemos ganar las elecciones el 2025. Entonces, cuando no hay opción de que vas a ganar, nadie se pelea. Usted dijo algo que es interesante. Si van separados, van peleados, sería un suicidio electoral para el 2025. ¿Pero eso entiende en ambas partes? Ese es el problema. Cada cual cree que no necesita al otro. Los que están con el compañero Luis, el presidente, dicen, no necesitamos a Evo porque Evo está peleado con la clase media. Es falso. El presidente Evo tiene un núcleo muy duro de lo popular, de lo indígena. No llega al 50%, pero es un núcleo duro sin el cual nadie gana en Bolivia. Pero a la vez, los compañeros que están con el presidente Evo dicen, Luis no tiene liderazgo social, una gestión que no ha hecho grandes reformas y no va a tener apoyo. Y tampoco es cierto, porque, Miriam, solamente el estar en el Estado, aunque no seas muy lúcido y no hagas grandes transformaciones, el solo estar en el Estado ya te da un voto, ya te da un porcentaje electoral. Y cuando uno ve en las encuestas y en la conversación cómo están estas dos fuerzas separadas, nadie rebasa el 30%. Juntas rebasamos el 50%, el 55%. Entonces, por un poco de pragmatismo incluso, es necesario que los dos grandes líderes se unan en la perspectiva de darle al proceso de cambio un nuevo aliento bajo liderazgo indígena, porque nosotros somos de liderazgo indígena a partir del 2025 para adelante. Usted habla de ir juntos, pero ¿qué pasa? Voy a tomar lo que ha dicho, el ala radical, los duros del más. Ustedes no están muy complacidos con lo que está pasando con el gobierno del señor Guisarse. Hay problemas secundarios que hay que abordarlos, observar, pero no entrar a esta guerra de desangramiento interno. Y creo que hay un bajo nivel de análisis político. ¿Quiénes están ahora disfrutando nuestra pelea? No es el pueblo. Lo que están disfrutando nuestra pelea es las fuerzas opositoras, que saben que si estamos juntos, ellos no regresan hasta el 2035 o más. Pero cuando nos ven divididos, incluso hasta meten cizaña, pasan información falsa o verdadera para que sigamos peleándonos. Entonces, un poco de claridad política y ubicación faltan nuestros líderes y a las personas que lo acompañan para darnos cuenta de que separados es el precipicio de este proceso de cambio. Juntos es la continuidad exitosa de por lo menos una o dos gestiones más del proceso de cambio. Separados es el precipicio de este proceso de cambio, lo acaba de decir usted. Pero también quiero que me explique un poquito más esto, de que hay un bajo nivel de análisis político. Estamos hablando de la gente de gobierno, pero también la gente del movimiento socialismo en general. Un análisis político que no se puede sustraer de lo que está pasando en la región y lo que está pasando en el mundo. Definitivamente. Yo creo que... Y eso es culpa nuestra también, Miriam. Porque nosotros, cuando estábamos en gobierno, no le dedicamos el suficiente tiempo para formar nuevos liderazgos. Y los que han emergido, la segunda generación, tienen limitaciones. Ojo, superables con el tiempo, pero hoy por hoy tienen limitaciones. Y es culpa un poco nuestra. Yo asumo personalmente mi responsabilidad de no haber ayudado a formar con más rapidez liderazgos políticos que permitan tener una mirada de conjunto. Nosotros ganamos las elecciones en el 2005 porque Evo tuvo la habilidad de unir al pueblo en torno a cuatro propuestas y al liderazgo de gobierno indígena. Hoy esa lucidez histórica que tuvimos está extraviada. Hay que recuperarla pronto. A ver, esas nuevas limitaciones que usted está hablando de los nuevos liderazgos. Porque realmente cuando uno trata de ver nuevos liderazgos, encontrará uno, no sé si llegamos a dos. ¿Usted qué dice? ¿Hay dos? Hay una generación de recambio dentro de nuestro proceso. Coloco el nombre de Andrónico, coloco el nombre de la compañera de Santa Cruz. ¿Adriana? Adrianita Salvatierra, de nuestra ex ministra de Salud. Hay, pero siento que aún no han madurado lo suficiente para poder ahora asumir el liderazgo. Podemos ayudarlos, pero eso es con apoyo de los líderes históricos. Apoyándolos y empujándolos, no sometiéndolos a la disputa y a decirles, escoge el bando en el cual vas a estar. Eso hace mucho daño. Hoy por hoy esta pelea es a nivel de liderazgos políticos y sociales. Que se quede ahí. Que no llegue a ser una escisión de la sociedad entre organizaciones sociales. Eso sería catastrófico e irreversible. Y los responsables, los que ahorita están promoviendo el enfrentamiento. Ahora, ¿qué plantea usted que se debería hacer para el 2025? Es decir, dentro del MAS, porque hay que ver también lo que está pasando con la oposición. Lo que está pensando la oposición, cómo está actuando la oposición. Hablando de la oposición, no sé si tendríamos que hablar de la oposición nacional. O tal vez de oposición cruceña versus la nacional. ¿Qué dice usted? A nivel de la oposición, se ha quemado el liderazgo cruceño. La posición de Camacho de enfrentarse a Occidente, de insultar a Occidente, a los collas. De despreciar al resto de los departamentos, él y su comité cívico, lo ha aislado. Él o alguien del comité cívico no da. Y el que intenten hacer emerger un nuevo liderazgo, hablan del rector de la universidad, tampoco, porque arrastra este estigma. Los conflictos del 2022 han aislado al liderazgo político cruceño-conservador. Entonces, están buscando, la derecha está buscando, porque los viejos líderes, Tutu Quiroga, Carlos Mesa, no dan. Es pólvora mojada esa. Están intentando buscar gente, puede ser el alcalde de Cochabamba, algún periodista de aquí de La Paz, lo que llaman los que hacen el marketing político el cisne blanco, el que aparece sin mancha de repente, en última instancia. Pero no le veo yo mucha fuerza, porque el proceso de cambio es una cosa muy estructural. Está muy arraigada. Lo popular en Bolivia se ha empoderado. Y va a tardar mucho, si es que quiere la derecha, de desempoderarlo. Entonces, la única opción que tienen los sectores conservadores es de que el más se divida, de que el más fracture la sociedad, el bloque nacional popular. Ahí ellos tendrían grandes oportunidades, y es lo que hay que impedir. Estamos a dos años y medio de esa contienda, pues, oiga, cerremos las heridas, ya no ampliemos la grieta, suturemos con hilo y con alcoholcito las heridas, para que otra vez vayamos juntos el 2025. Es que en ese cerrar la herida hay un tema que todavía no ha quedado resuelto. Y no le estoy hablando del 2019, el tema del referendo, pero de eso hablaremos en unos instantes. Ya que está hablando de la oposición cruceña, según usted, se ha quemado. ¿Ves Fernando Camacho con él? ¿Con esta oposición? Sí, porque su discurso fue muy regionalista, y usted no gana con el voto solamente cruceño. Te necesita enamorar a Bolivia. Usted no puede enamorar a Bolivia diciendo que los collas son unos salvajes. No puede decir que son unos malagradecidos los migrantes. No puede ganar así ninguna elección en el país. Lo va a votar el anillo 1 al 6 de la ciudad de Santa Cruz, pero ni siquiera del 6 al 9 o al 11, y menos las provincias, y menos el resto de los departamentos. Entonces, este liderazgo que emergió con fuerza el 2019, ahora simplemente se ha debilitado y se ha espumado como opción de gobierno nacional. ¿Y qué pasa con los comités cívicos? El comité cívico cruceño específicamente. ¿Qué opinión tiene usted? Con marco peor, pues porque el comité cívico es la condensación más rabiosa del conservadurismo oligárquico regionalista. Entonces, va a poder... De ahí van a saltar a ser alcaldes o van a saltar a ser gobernadores, pero no pueden saltar a ser presidentes de Bolivia. Una propuesta tiene que enamorar a todo el país. Y no se olvide que nosotros en Santa Cruz llegamos al 49% del voto. Supimos enamorar a Santa Cruz. Entendimos la región. Ahora, hay que volver a enamorar a las regiones. En la futura propuesta de gobierno, hay que incorporar a las regiones a la participación y a la elaboración del plan de desarrollo de cada región. Para que no sean las fuerzas conservadoras regionalistas las que se apropien del discurso regionalista. Lo hicimos el 2009 al 2015. Volvámoslo a hacer en mejores condiciones, aprendiendo los errores del 2025 para adelante. Voy a insistir con esto de los comités cívicos, porque evidentemente quien puso, le dio una fuerza importante justamente al comité cívico cruceño en su momento fue Luis Fernando Camacho. Claro. ¿No es cierto? Y ahora ellos pretenden justamente tener una fuerza muy grande como para poder... Usted ha visto las cartas que le mandan incluso al presidente del Estado dándole órdenes. Sí. Pero si simplemente una puesta en escena de gallo viejo, no pasa nada. Más allá del quinto anillo, nadie le hace caso al señor Camacho. Y puede decir lo que quiera, donde está, o a la gente del comité cívico. Pero cuando convocaron a un paro nacional, ¿qué comité cívico se sumó al paro nacional de Santa Cruz? Ninguno. En los 36 días terribles de paro de esa ciudad, ¿qué comité cívico se sumó? Ninguno. Entonces, eso muestra la limitación territorial de un liderazgo que emergió con muchas expectativas, pero que en estos tres años simplemente ha quedado asfixiado por errores propios, por mirar demasiado el ombligo y dejar de ver al resto de Bolivia. Sin embargo, ¿queda todavía pendiente el tema de esto de que el centralismo es el enemigo? ¿De que hay que insistir en el tema de la autonomía? ¿Es un poco más allá con el tema del federalismo? Peor. ¿Sabe qué hablan ellos? Y a veces los medios de comunicación, algunos escritos, lo repiten sin darse cuenta de lo que están diciendo. Han hablado de autodeterminación. Y si usted entra a Wikipedia del Internet, autodeterminación es el derecho a formar Estado propio. Y lo han dicho una y otra vez en sus cabildos y en sus declaraciones. Es decir, otra vez está renaciendo ese fantasma separatista del 2008 o 2009. Ellos, en sus declaraciones de enero del 2023, de octubre, noviembre, diciembre del 22, han hablado de autodeterminación. Es decir, en otras palabras, están ya imaginando separarse de Bolivia. Y eso está claro que los bolivianos no lo van a soportar. Dígale eso a un potosino, a un tarigenio, a un veñano, a un paseño. ¿Estás de acuerdo que se separe Bolivia? Van a decir, estás loco, imposible. Ni un milímetro cuadrado de territorio se separa de Bolivia. Ese es uno de los grandes errores. Por endurecerse en su región y ser aplaudidos en su cabildo, han perdido al país. Fuertes en su región, débiles en el país. Lo que está pasando en la región, por ejemplo. Caso Perú. Lo que ha pasado en el Brasil. Lo del Perú es muy interesante, porque mire, en el Perú, ¿qué ha sucedido? Un malestar contra las élites políticas. Una población marginada, que como en Bolivia, el año 2001, 2002, comienza a despertar. Un desprecio del sistema político hacia ese mundo pueblerino y de las regiones y de las provincias. Y a mí me sorprendió tanto ver esas marchas de mis hermanos de Puno diciendo, Bolivia, escucha, estamos en... ¿Cómo decía el letrero? Bueno, estamos en... Como en abandono, algo así. No me acuerdo la palabra exacta. Me sorprendió mucho. Es decir, creo que en el Perú la experiencia de Bolivia ha calado mucho. Es decir, la posibilidad de que el marginado, el campesino, el indígena, pueda hacer poder. Porque Bolivia, Perú y Guatemala, las poblaciones indígenas son mayoría o cercanas a la mayoría. Y en el Perú, la posibilidad de un movimiento plurinacional que lleve a los indígenas al poder, se está gestando lentamente y ojalá algo así se dé en los siguientes años. ¿Se ve nuevamente en el gobierno? ¿Álvaro? Sí. No, Álvaro no se ve en el gobierno. Eso me dice ahora, 2023, marzo 2023. Sí, no se ve en el gobierno. Mi tiempo es el momento de las rebeliones. ¿Qué significa eso? Yo soy un hombre de construir el Estado, la economía, junto con la gente, en estado de movilización. Yo soy un hombre del 2000, del 2003, del 2005, del 2008. Ese es mi tiempo. El tiempo de la administración, del diseño del Estado, no es mi tiempo. Eso es de otra gente más capacitada. Usted fue vicepresidente. ¿Nunca ha pensado en ocupar la silla presidencial? No. No, porque nuestro objetivo es indígenas gobernando Bolivia. Para eso hemos peleado. Y tiene que volverse a eso. Indígenas nuevamente gobernando Bolivia. De ahí venimos. Yo he peleado por ello. ¿Y tiene ya alguien más o menos en mente que podría ser su candidato favorito? No. Me ha hablado de Andrónico hace unos instantes. Pero usted sabe que yo tengo un apego muy especial por el compañero Evo Morales. Pero quisiera ver a otro Evo, otra vez de mirada más nacional y menos localista, como está ahorita. Pero está Evo, está el compañero Andrónico, está el compañero David, están otros jóvenes indígenas líderes de la CESUT-CB o de los interculturales, están nueva generación de profesionales, aymaras y quechuas, que salen de la UPEA, que salen de la ULSA, brillantes sociólogos, brillantes filósofos. Hay toda una cantera enorme de liderazgos indígenas que hay que potenciarlos. Ahí está el nuevo presidente, desde la persona mayor, Evo, hasta los más jóvenes. Y de ahí que sea el pacto de unidad, en acuerdo con líder Evo y líder Luis Arce, presidente, que definan cuáles nuevos indígenas o antiguos indígenas van a seguir conduciendo este proceso que es de los indígenas. Este proceso es de los indígenas. Para ir cerrando, don Álvaro, que estuvo haciendo todo este tiempo, de vez en cuando agarramos alguna entrevista a través de las redes sociales, del internet. ¿Sigue dando clases? Sí, 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 estoy dando clases. Justamente estoy preparando, ahora tengo que ir a dar una maestría en economía en Flaxo, en Argentina, tengo que irme todo el mes de mayo. Terminé de dar unas clases en doctorado en la Universidad de Italia, fin de año. Estoy muy ocupado, pero ahora muy preocupado por Bolivia. Y voy a estar interviniendo sin ninguna pretensión electoral, no quiero ser ni chofer de nadie, pero quiero que mis hermanos indígenas vuelvan a reconducir este proceso en unidad con el presidente del MAS, con el presidente del Estado, con el vicepresidente, otra vez en unidad. De ahí venimos, esa es nuestra escuela, de haber unido Bolivia. Hay que volver a esas enseñanzas, de volver a unir nuestro proceso para darle a Bolivia bienestar, desarrollo, industrialización y beneficios colectivos. Vamos a volver a unir a Bolivia, me voy a quedar con eso. Gracias por haber venido y habernos visitado, don Álvaro. Será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias por invitarme. Que le vaya muy bien. El ex vicepresidente Álvaro García Linera estuvo con nosotros.